de Prensa, estamos con el Secretario General de la Intendencia de Rivera, José Mazzoni, buenos días. Buenos días, buenos días a la audiencia de tu programa. Bien, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, ¿qué evaluación hacen de la reunión que mantuvieron ayer y de las medidas que aplicó el gobierno? Bueno, fue una reunión muy positiva, nosotros estuvimos reunidos toda la mañana con el señor Presidente, después se obtuvo reuniones aparte, digamos, con su equipo ministerial, y para la frontera fue un respaldo bien importante, digamos, para la ciudad de Rivera, que nos sentíamos un poco solos en este tema, si bien teníamos contactos con los ministerios, pero bueno, necesitábamos el respaldo del gobierno nacional, habida cuenta que la situación en Brasil es la que realmente nos preocupaba y bueno, se dio lo que estaba previsto que se podía dar con la diferencia de políticas que viene desarrollando el gobierno brasileño con respecto a esta pandemia, y que bueno, era natural que llegara a la frontera, y más una frontera como Rivera Libramento, que para los que conocen esta situación, es muy complicada de controlar y tenemos muchísimo trasiego de personas. Claro, hay un poco... Perdón, no, que todo esto se inició, tenemos obviamente gente que estuvo en contacto con las personas fallecidas, pero también se habla de una reunión religiosa, que ayer recordaron las medidas a tomar cuando hay gente que en realidad tampoco debería haberse dado... Que no haya aglomeraciones. Claro, que no haya aglomeraciones, pero en ese caso además recordaron el uso de mascarillas, y una cantidad de temas más que lo repitieron de memoria. Pero mi pregunta es, ¿esa reunión fue del lado uruguayo o del lado de Brasil? No, esa reunión fue del lado uruguayo, inclusive nosotros tenemos un funcionario municipal del equipo de Vialidad Rural que ha sido contagiado por esa situación, y bueno, son esas situaciones que escapan a todas las exhortaciones que hemos hecho. Nosotros hemos, desde el principio, desde mediados de marzo, he hecho toda una serie de campañas de concientización, de educación, de exhortación a la población, que es un poco siguiendo las medidas del gobierno nacional, pero bueno, como en todas las ciudades y como en todo el país, hay situaciones que se nos escapan, es imposible fiscalizar a todos. Nosotros tenemos alguna situación también aquí en la frontera de algunos espacios deportivos, principalmente canchas de fútbol 5 que aún permanecen abiertas, que habían cerrado y volvieron a abrir, y quiénes vienen a esas canchas, mucho público o muchos jugadores del lado de Brasil, porque allá eso está prohibido. Allá habilitaron nada más que el pádel y algún deporte tipo tenis. Entonces, el trasiego es hacia nuestro lado. El tema de las reuniones religiosas también, que digamos, es muy difícil de controlar. Nosotros ahora seguimos trabajando con la policía, seguimos trabajando desde la Inspección General de la Intendencia con fiscalización en los espacios públicos, tenemos cerrados las clases públicas, tenemos cerrados algunos espacios de aglomeración de personas en los fines de semana, pero es un trabajo constante, digamos. Y como no tenemos ningún decreto y nada que obligue a la gente a eso, seguimos apelando y concientizando a la gente del tema educativo, que estas situaciones alertan sobremanera a la población. Y bueno, la gente se retrae un poco, pero hace una cuestión de unas tres semanas, cuando se empezó a hablar de la liberación, de todo el tema comercial, de alguna movilidad más, se empezó a hablar de todo el tema de la educación, la gente como que se distendió un poco con las medidas. Acá prácticamente el comercio en su momento había cerrado prácticamente todo, principalmente en el área del microcentro. Después, gradualmente, hace unos 15 días, ha empezado nuevamente a hacer la repertura de los comercios. Eso ha derivado que también vengan compradores brasileños. No te olvides, en algunos momentos hemos anunciado, inclusive en algunas reuniones con los ministerios, nosotros a veces los fines de semana recibíamos entre 40 y 50 ohmios de pasajeros desde Brasil, principalmente a Río Grande del Sur, que venían a comprar generalmente los fines de semana, viernes, sábado principalmente. Eso, la prefeitura brasilera con la cual estamos trabajando desde el día uno en coordinación a nivel local, hizo un decreto, porque ellos tienen otras potestades que no tenemos nosotros, hizo un decreto prohibiendo la llegada de esos órdenes. Pero, ¿qué pasó? La necesidad de la gente y la viveza, digamos, latina, ha hecho que esa gente parara en los ónibus en ciudades aquí cercanas al libramento, o a 15 o 20 kilómetros de libramento, y se trasladara a la ciudad en taxi, en servicios tipo Uber, en camionetas, contratadas. Entonces llegaba el mismo público. La prefeita hizo un nuevo decreto, pero bueno, fue impugnado por el Tribunal Federal de Brasil por coartar la libertad de locomoción o de movimiento de las personas. Entonces es una medida que tuvo que dar marcha atrás. Así que, digamos, hoy básicamente lo que nos queda de toda esta experiencia que estamos teniendo es la situación de la educación, la concientización y la responsabilidad de cada ciudadano de Rivera y del libramento para tratar de contener esta situación. Más allá de todas las medidas que ayer se tomaron, reforzar la frontera, más camas en el tema del servicio de salud. ¿Cuántas camas tienen ahora? Ahora nosotros tenemos, había ocho en el tema de salud. Vamos a andar en el torno de unas 15 camas, que es muy poco, digamos, para la situación. No olvidemos que aquí, del lado brasileño, también tienen un sistema similar, que no te sabría decir cuántas camas tienen, pero estamos en una ciudad, un aglomerado urbano de 200.000 personas. Entonces, con todas esas dificultades de control y de trasiego que nosotros tenemos. Fíjate, uno de los principales casos de contaminación que hubo del lado de Brasil, ellos ya llevan 35 casos desde que empezó este tema en marzo, vino de San Paulo, contagió a la madre y al padre, la madre terminó falleciendo, el padre está en el CTI, en estado muy grave. Bueno, y esa persona anduvo, hizo asados, hizo reuniones familiares, anduvo en Rivera, en las plazas que fuiste adicional que los brasileños vengan a comer los tradicionales panchos y chivitos aquí a Rivera. Entonces, hubo una situación que es muy difícil de controlar. Mazzoni, ¿la ceremonia religiosa fue una excepción o ustedes saben que han habido otras o incluso que pueden seguir habiendo? Y bueno, es como te digo, es muy difícil de controlar. Claro, seguramente no fue una excepción y hayan algunas situaciones donde se den este tipo de casos porque fue una ceremonia en un barrio, digamos, de la ciudad de Rivera, en la zona este. Así que, digamos, no tenemos cómo controlar eso. Más allá de que vamos a incrementar ahora las medidas, vamos a seguir haciendo esa campaña publicitaria, pero bueno, seguimos apelando a la conciencia de la gente porque realmente es una situación compleja. Fíjate que nosotros, desde que empezó la pandemia, Brasil, libramente, inmediatamente ya tuvo algún caso, son estos 35 que ya llevan. Ayer se detectaron dos casos más, un muchacho de 33 y una chica de 27. Y nosotros veníamos hasta principios de mayo sin prácticamente caso. Teníamos solo un caso importado, que era un pastor evangélico de Montevideo, que anduvo también por varios lugares de la ciudad, pero por suerte no contagió a nadie. Ese paciente ya está recuperado, está en Montevideo, se lo llevó inmediatamente. Pero bueno, la situación es esta. Digamos, hoy, ayer se detectaron 50 exámenes, se detectaron 17 nuevos casos. Hoy nos estarían entregando 60 exámenes más. Así que las perspectivas son bastante complejas, como se imaginarán. Y bueno, y las medidas que se tomaron ayer, que son por 15 días, seguramente en estos días ya las vamos a estar reviendo. Nosotros hoy tenemos reunión con toda la Dirección General de la Intendencia para ver qué medidas también vamos a tomar desde la Intendencia. Ya hay algún sector, por ejemplo, los talleres municipales donde estaba ese funcionario que está contagiado, ya se cerraron. Pero bueno, estamos analizando día a día estas medidas que vamos a hacer con el transporte colectivo. Le planteamos a las autoridades nacionales también el tema del transporte interdepartamental, que es una situación que también compleja para no que ese virus no esté trasegando hacia el interior o hacia el sur del país. Mazzoni. Es bien complejo eso. Se anunciaron que se van a hacer mil test en unos días. ¿Hay personal suficiente de enfermería para tomar los hisopados? Bueno, hace reforzó y esta mañana, con apoyo del corto inspectivo de tránsito de la Intendencia, se van a hacer en más de 10 puntos, se van a empezar ya el procedimiento. Ahora, tipo a las 9 y es 9, 9 y media de la mañana, se van a empezar, conoce usted. Y sí, hace reforzó su personal. También, digamos, los exámenes aquí se hacían en la ciudad de Salto y aparentemente esta semana, entre hoy y mañana, estarían empezando ya 6 exámenes en Tacuarembó, que serían 50 por día, y después ya para aumentar a 100 seguramente la semana que viene. Así que, digamos, toda la estructura está un poco, digamos, reforzada en esta situación especial, porque, digamos, bueno, fue muy rápido y repentino todo esto que pasó en estos últimos días. Fíjate que desde el viernes pasado, sábado, hasta hoy nos cambió totalmente la perspectiva de lo que veníamos trabajando acá, con mucho esfuerzo, con mucha coordinación con nuestros hermanos brasileños. Pero, bueno, esta situación nos está desbordando prácticamente. Muy bien. José Mazzoni, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, una cosita más, por cómo se inició uno de los focos que hablábamos recién en una ceremonia religiosa, y habló la directora de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, justamente de esto. Dijo, es un dato que queremos recalcar. Las cosas no se dan por casualidad, sino que tienen una explicación científica, y aquí está, la conciencia y responsabilidad de todos los ciudadanos es fundamental para evitar la diseminación de esos casos. Señalaron que no se puede ir a celebraciones religiosas, que era una medida que ya se había recomendado, que si se hubiese cumplido, no hubiera sucedido. Lo que pasó, por lo que entienden, que hubo cierta desobediencia. Dijo, si esto no contiene realmente la población, puede estar en mucho riesgo. Sí. Uno ve en Montevideo cosas que también son... Lo vi en Villa Villarriz el otro día, aglomeraciones de 15, 20 muchachos, todos juntos, jugando a la pelota, o en una rueda...